¡Suscríbete al canal! 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 Esperando que él se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor Luis Cárdenas DJ Cierra, tierra, tierra tus ojos, y abre tu corazón Déjame entrar en él, para entregarte mi amor Estás temblando, pero es que emoción Y cuando me miras, sientes mi calor Tú eres mi todo, lo único en mi vida Tú eres la mujer, a quien tanto soñé Y con esta canción, escribí para ti Quiero pedirte, que te entregues a mí Luis Cárdenas DJ Sonido, efecto, audiovisual inconfundible Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina, y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse, de su tiempo y su piel Era un mocoso, y tan solo le miré De pozo en pozo, y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor postón De su tonada Luis Cárdenas DJ Amor, ya es mucho tiempo Que no he podido olvidarte Si estoy dentro de mí No te sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda, excitada Tu ropes mis pies Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estidos